Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Me dieron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despejo, de la lluvia en la calle sin techo Pensando por qué te fuiste mujer, que te hice yo que no vas a morir Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Ayer me dieron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Mujer tan bella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Disco Devil You are a Disco Devil I am a Disco Devil Disco Devil You are a Disco Devil I am a Disco Devil She bam, she bam, she bam She bam, she not up on this gang She bam, she not up on this gang She bam, she not up on this gang You are a Disco Devil Dress as a disco rebel Disco rebel We got a disco rebel Dress as a disco rebel Cude Disco rebel Send him to outer space Disco rebel Dope him In another race Disco rebel Scud him Scud him on his face Cude Disco rebel Cude 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 Disco rebel Cude 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 Disco rebel Disco rebel Cude 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 Cude